Un artículo es súper raro, tío, vas a flipar, yo al menos he flipado, igual tú lo conocías Y son estos, estos Vinted 8200 pavos piden Y tú dirías, estos son cajas VHS, que aquí ha customizado algún friki, ¿no? Parece Bueno familia, soy W, bienvenidos de nuevo a mi canal, estoy en la entrega de La madre que paría el retro Ya dije en las últimas entregas de que quería empezar un poquito esta saga a traer invitados Y la verdad es que el invitado de hoy no podía ser más excepcional, tengo muchas ganas de hacer cosas con él Él siempre me tira el guante, pero por ajetreos de mi vida muchas veces pues tengo que decirle que no, me sabe súper mal Pero la he tenido la bien de estar aquí conmigo Y se trata de, pues una eminencia de los streams, de los mejores, o el mejor, tengo que decir ahora que lo tengo delante El mejor streamer de retro, y no voy a ser otro que Martix, bienvenido tío Muy buenas tío, me guste, había pedazo de presentación tío, de verdad Lo tenía preparado Me la merezco, me la merezco Tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Gracias, me hace mucha ilusión estar aquí Muchas gracias tío, que al final Te digo, vente un día, vente un día, vente un día Hostia, que soy una persona ocupada, yo lo entiendo, pero bueno Bueno, muchas gracias tío He decidido traerte a esta sección porque es una sección que además encaja muy guay Porque lo que hacemos es traer, pues eso, cinco artículos de Wallapop, Vinted, Ebay, Foros Bueno, artículos raretes que mola por lo que sea, los comentamos juntos, nos echamos unas risas Y el último siempre, este le molará a Laura también, Laurix Porque es así para casa, para decorar, que las mujeres ya sabes que esto a las parejas le va a encantar Siempre traigo uno un poquito especial, medio raro Así que, muy bien, ¿estás preparado o no? Estoy preparado, a ver, ¿qué me enseñas? Tú no sé nada, o sea, a ver, vamos a ver, comentamos Vamos a ir, vamos a ir con el primero, va, empezamos un poquito Este es coleccionismo fino, vamos a decirlo así Y es este lotecito de Wallapop, ¿vale? 28 juegos de Sega Saturn Pal Pero nos están pidiendo 3800 pavazos, ¿eh? Joder, ¿a cuánto sale el juego? Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 por fila, ¿no? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, a ver 35 35, y piden 3.800, ¿no? 3.800 3.800 3.800 entre 35 A 105 105 euros con juego Encuentro pasadillo, porque aquí hay cosas que... A ver, aquí tampoco... Alguna cosilla buena hay El J. Wells este creo que es caro El de la tercera fila Sí Es una cosa súper turbia Como de puzles, pero como en primera persona, ¿verdad? Un juego así rarísimo, tío Ajá Ese creo que es caro Un Ryder, un Bomberman El Panzer Dragon El Panzer Dragon Saga Que ese sí que parece que lleva la caja de cartón, ¿no? Pero, hostia, pero... Yo creo que eso va a... Un típico de euros A la mitad, porque muchos de ellos son relleneros Al final hay cosas ahí de... O sea, yo compré un Daytona USA por 100 y pico de euros No sé yo No, no, no Esto está pasadísimo por todos sitios Y el NMI0 ese que le falta la caja de cartón Porque yo lo tengo también así, sin caja de cartón Son juegos que están bien Pero, pero nada Yo no veo nada destacable ahí El Panzer Dragon Saga sí que vale pasta Y agro está carete, ¿no? Con caja de cartón Sí, sí Ese sí que puede... Creo que está... 500, 600 o un rollo casi No creo que mucho Ray Pero vale pasta ese Digo, mire, es un Dishwater Tienes un Bomberman Va a quedar que es tan guay Un Rayon, pero tío Son buenos juegos Y el J. Wells también El J. Wells ese pues creo que está a ciento y pico de euros Pero... Esto está pasando No lo veo Yo no lo veo Tú te lo comprarías ¿Por cuánto le comprarías esto, tú? Yo diría que la mitad Si lo comprases Yo creo que la mitad, ¿no? Yo creo que la mitad podría ser un precio... Además tienes que contar como siempre Que es alote, tío Alote Ya Alote tiene que pegar una rebajada buena ahí Para incentivar, ¿no? Yo creo que la mitad Porque es lo que decimos A una media de... Yo qué sé Tirándole algo Pongamos 40 por juego, ¿no? 45 por juego Son 1.500, tío 1.500 Ahí sí Y claro, es que la puta de estas cosas Que las cartas Sobre todo de Saturn Parece que están bien No las veo muy, muy tocas Pero es que son jodidas, ¿eh? Son jodidas, jodidas A mí me mola, ¿eh? Por eso yo tengo que decir la cajita de cartón La cutre me gusta, tío La cutre me gusta Yo no puedo con ellas, ¿eh? No puedo con ellas, tío Yo japonés sí De Saturn, sobre todo Son muy guays El catálogo de Saturn Es una locura Pero yo por putre Es como el primer mando de Saturn Es el, ¿sabes? El cuadrado ese Que la cruceta te deja los nudillos A mí me encanta Lo veo como de esa época Que no volverá nunca ¿Y quién diseñó ese mando, tío? Alguno que estaría por ahí Vamos al becario Diga, bueno, vamos a sesionar el mando Mete una cruceta dura Que esto va a triunfar Esto llega para quedar Que eso lo parte Pues no sé, tío Yo lo veo ¿Tú qué crees? Tú por ahí va, ¿no? ¿Ves alguna cosa más interesante? Eden y Zero No estaría arriba Eden y Zero Es que todo lo demás Yo lo veo todo Es el rey enero, sí Bueno, tienes el Street of Thor Ahí en medio también Que lo acabo de ver Que también debe ser Debe ser de los Del De los Sí, 100 100 y pico No creo que sea mucho más caro Debe ser que está por ahí Sí, pero aparte de eso Yo no lo sé Tampoco piloto mucho de Saturn Vamos a ver qué dice el tío En la descripción Por si acaso pone alguna cosa interesante Conexión de 28 juegos De Saturn PAL Usados De mi corazón particular Todos completos Menos uno que le falta La caja de cartón Que es el enemicero La lista por los que hemos visto ¿No? Daytona Usa Que encima el Daytona Usa Es el otro Es el Championship Edition Ese que sé Creo que está más barato Y todo Enemicero Lo veo Lo veo Lo veo un poco Un poco Extra Está pasado 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 Estás en 3.800 pavos En 28 juegos de Saturn Así Relleneros además Juegos rellenos Relleneros Es que eso es la punta Es que son juegos que bueno Sí Está guapo Pero No son malos Es forraje de habitación Es que te compras el bueno Te compras el dishwall Te compras un ¿Sabes? Te compras De dos en dos Pero 3.800 pepinones En puro relleno Sí El tío Yo creo que Cuando el lote Tienes que primar eso Como de un tío Te va a soltar 4.000 Pues digo tío Un lote bien bien de precio Para que la media Te salga muy interesante Te llevas el forraje Me quitas de en medio el forraje Y te llevas los buenos Que hay un par Que es un bucadete Y te has dicho Entre 1.500 Como mucho Entre 5.50 Mejor sí Pero hostia 3.800 Yo lo veo mucho No sé Yo lo veo No lo veo Yo lo veo también Una barbaridad tío Pero bueno He querido empezar He querido empezar He querido empezar suave Con Ah ese es el suave Vale Ese es el suave Ahora tú Prepárate ya Porque a partir de ahora Agárrate que viene en curva Vale tío Vamos Y ves lo que Wallapop Siempre suele ser la peor Ya sabes que Wallapop Es la que más sorpresas trae Pues el de ahora tío El segundo artículo Es súper raro tío Vas a flipar Yo al menos he flipado Igual tú lo conocías Y son estos Estos Vinted 8.200 pavos piden Y tú dirías Estos son cajas VHS Que aquí ha customizado Algún friki ¿No? Parecen cajas VHS Literal tío Sí Pero parece Parece que es Como de Rental Escandinavo tío De Escandinavia Que son No sé No hay los países Que están en Escandinavia Eso salió La primera vez que lo veo Eso Sinceramente O sea Yo lo primero que he visto Digo mira Las películas de la jodiconsola ¿Sabes? Lo primero que he visto Digo mira Tú sabes que crea Las películas de Escandinava Digo ¿Qué cojones? Sí tío Dice que es bueno Eso que es en Escandinavia Pero no sé Dinamarca etcétera Esos países ahí Nórdicos Súper caros Supongo que de ahí El precio también Y parece que eran los de Rental Pero claro Rental también Pues es que el tipo De la cadena de Rental Allí haya impreso Cuatro carátulas Y le haya puesto Una caja de Una caja VHS o algo Tiene pinto a la pinta VHS Y además que dentro Hay alguna foto Que se ve en Dentro de Paz En localina En Mayora Y de hecho hay un cartoncillo Un poquito a medida Pero bueno Yo no sé eso yo A ver Que no lo sé Que no lo sé Que puede ser A ver Augura La mejor compra De tu vida Yo prefiero casi El lote de Saturn A ver No lo he visto En mi vida Que puede ser Podría Las cajas Tío Yo no sé Si esto Ni siquiera está hecho Para eso Porque fíjate Que el de abajo Eso que es Ahí que va Un cartucho De Nintendo C4 Suelto Porque eso No encaja bien ahí Ah no Que es el de Claro es el de NES El de NES El de NES Y el de arriba El de Super ¿No? Si Si Al revés Arriba Super Abajo Y luego están Los otros dos Que van Es una caja de VHS Pero puta de cojones Joder Son los VHS Esto lo pones Tante ahí Al ir a alguno En el Fomopoli En el Fomopoli Y sacas esto Y te lo tiran por tierra Tío Y cuánto pide 8.200 Pavazos 8.200 euros 8.200 euros No vamos a dividir De cuánto sale Cada uno Son cuatro Es una locura Debe ser el primo Del de Saturn El primo escandinavo Y dice Vamos a ver aquí Un poco lo que pone Escandinavion Rentals Escandinavion Digo a ver Que países se incluyen Escandinavia Yo he mirado aquí Noruega Finlandia Finlandia Islandia Noruega Suecia Son todos países Pastosos Igual el rental Era muy caro En su momento Al que era un juez Igual te pedían ya Un sueldo español De la época Pero No le dio nada más Que la caja Lo que más Es más o menos Igual que aquí El manual es el mismo El manual Es el mismo Esto ha cogido El típico Que está allí Lo voy a petar Con esto Voy a gastar mis cajitas Y te vas a flipar Porque la caja De los de Nintendo De Nintendo 64 Son cutrísimas Cutrísimas Y además Fíjate que De abajo a la derecha El Zelda El Ocarina Tiene hasta un dimo Encima puesto De videoclub Del tío de su casa De la esquina Que ha puesto ahí Zelda Ocarina El nuevo Si aparte Lo imprimí de amarillo Porque dices Yo tengo que imprimir Todo en negro Aquí me gasto Una de dinta Y yo creo que Lo imprimí Está impreso En amarillo La colección de Zelda Distribuido En tiendas En videostores Que es como Videoclub De los países escandinavos Son versiones Muy raras De estos juegos El Zelda 2 No cierra bien Encima no cierra bien Muy raro Es difícil de encontrar No habrá ninguno No habrá ninguno Hostia Que a lo mejor Yo no tengo ni idea Ya te digo yo Que no Pero Hostia Pero No me gasto Oye Es que me lo dejas A 40 pavos Pues mira Me la quedaría No voy a poner Y hacer el pegote Y a ver si A algún fogo poli Le coge algo A alguno pica Con esto sacas el fogo poli Esto es buscadísimo Esto lo vais a flipar No hay más Aquí no pone nada El tipo no sé A ver si vende algo más Por ver si este hombre A qué se dedica A qué dedica su tiempo libre Bueno Aquí Este Digo retro El retro es caro Me voy a Los voy a tostar a todos Cariño Con esto nos mudamos A Mallorca Verás Dejamos Finlandia A ver Esa foto A ver Es el Aline Soldier Tiene cosas ahí Pero Si tiene cosas Bueno Tiene mucho Realmente El precio 96.000 euros Claro Es todo De 30 a 90 Porque te ha hecho la oferta Aquí te lo deja A mitad de precio Aquí te lo deja A mitad de precio Y te incluye En el Bispotato Game Este encaja también En el HHS A ver Hay cosillas Aquí hay mercad buena Claro Pero bueno No sé tanto El Laker Versus Celtics También ahí Bueno Hay cosas ahí Pero no sé Tanto Hay que tener Vale Si 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 Hay cosillas Le gustan las cascas Escandinavas Fíjate que está ahí El Maximum Carnage Lo tienes Sí si si Le gusta Le gusta el tema Pero bueno Tío Has visto Este es el El segundo El segundo De la madre Vamos a subir Va subiendo esto ¿No? Va subiendo Va subiendo El de ahora El de ahora Te va a molar Lo pasa que Está más Está más visto Pero bueno Vamos con él Vamos con él Sin más dilación El tercero Vamos a SEGA Vamos al Mega Drive Y yo creo que es el Si no es más caro Yo diría que sí El Grial de Mega Drive Es este Laker Versus Celtics 6.000 pagacos Esto para que no lo sepa Bueno Yo no sé ya si es caro Son 7.000 en dólares 6.000 pagacos Esto es el rollo De que la versión PAL Yo lo tengo Lo tengo aquí No te lo había dicho Martí que lo tenía La versión PAL No 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 Es el americano Aquí parece que la historia Al que no lo sepa Pues eso Lo encontraron en una mudanza De uno de los directivos de EA Que eran como unas copias Que no habían salido a la venta ¿Verdad? Tú también corrígeme Si me equivoco Lo encontraron en una mudanza El tipo Y por temas de licencia En Europa Nunca llegaron a lanzarlo Es exactamente igual Que el americano Con el insert Y el manual diferente Pero ahí como Se dijeron que había 190 copias De las cuales la mitad Ni siquiera se han detectado O incluso menos O sea Es Grial Grial real Creo que es el más caro que hay Pero ostias 6.000 7.000 euros Uff El juego es La mierda El juego es infumable Sí Pero ostias anda tío Y aquí Vamos a ver un poquito Que tiene Pero ves aquí El manual más quemado También que la pica un indio Eso es lo turbio ¿No? Que tú dices No salen a la venta Quiere decir que te lo ha tenido Que pasar alguien De algún conocido De EA ¿No? O sea La historia Y encima lo ha jugado Porque Si lo ha pillado La historia esta Es que hace no mucho El tío lo encontró En la mudanza Del DEA Del directivo Del momento Le dijo O sea El que se mudaba Le dijo Tengo que llevarme Todos estos juegos ¿Los quieres tú? Y el tío dijo Sí, sí Los pongo a la venta En Ebay Y cuando empezó A ponerlo Mucha gente Se interesó por este Y el tío no lo sabía El tío que lo estaba poniendo A la venta ¿No? Entonces claro Se descubrió Que habían salido Ciertas unidades Allí al mercado Que no se conocían Pero este está usado Aquí viene con el password Del chaval También Joder Esto es obra del escandinavo Tío Entonces el escandinavo La voy a publicar Hostia Hostia Claro ¿Quién se gasta 6.7 mil pavos En un videojuego? Uf Encima ¿Cómo está? Tío Es que No vale muy la vida Es que es eso Además es usado Tío Es lo que a mí me Está destrozado Me chirría Aquí es mojado Igual es del almacén real Del tío ese Ahora debemos saber Si la ejercicio A ver Ya sabes tú Cómo luce el pelo Al retro Depende cómo No es una exageración Yo evidentemente Esto no lo gastaba Ni No Evidentemente A no ser que hagas Un full set Ya muy bestia Y te falte este Y te quede este Y seas millonario Te hay que juntar Varios factores ¿No? Que seas millonario Y te falte este Y Que tengas el Escandinavo Para vender Y dices Con lo que saque Me lo compro Sí Sí Hostia Aquí Dice Uno de los Juegos retro Más raros De Todo Completo Con manual Con manual Y la tarjeta De registro El insert Tiene algunas Marcas de agua Y tiene algunas Está subrayado Delante y atrás Dice el manual Y alguna escritura En el Lo que hemos dicho El password del tío ¿No? Pero aún así Es un item genial Un grial Para coleccionistas Bueno para coleccionistas Hostia Es que es verdad Esto está con subrayador Amarillo Tío Que bueno Quienes son Bill y Lambert Y James Worth Hostia Que pasa Aquí estás en lo más alto Tío Inglés, Alemán Y Svens Además subrayado En amarillo Tío Como para Para joder Para joder Hostia Pero no sé Si se va a sacar No sé si alguno Lo va a vender Por el precio que pide Hostia Esto es muy Claro Esto lo conocemos todos Que es un grial Grial De Fullseteros Claro Es que claro Es que si no ¿Cómo vas a gastarte Ese dinero En ese videojuego? O sea ¿Por qué no es Ese videojuego? Dices Lo voy a poner A 6.000 pavos Que lo va a petar Que gastar 6.000 pavos Ya es Es duro Y a que llega Ese coleccionismo De gastar 6.000 pavos Lo tiene En óptimas condiciones Ya que te lo gastas Yo creo que El punto negativo Que tiene Es que encima No está bien Eso es lo más Es que eso es la cosa ¿Sabes? Porque dices Bueno ya me espero Si ya llevo Toda la vida sin él Pues un poquito A ver si sale el otro Por 6.000 Mucho más caro No va a salir Yo no No sé O sea En ese estado Por ese precio Yo lo veo complicado Sí verdad Que nosotros Juegos de gente Que tiene muchas colecciones Muy tochas Y que igual Algún loco De estos Dices Que solo me falta Este tío Y voy Muy parante En ese estado Es jodido Es jodido Yo también lo creo Yo creo que es jodido Es que las instrucciones Las instrucciones las tiene Hecho una mierda El insert está hecho una mierda Está pintadas las instrucciones Por dentro No sé Aquí el password El password del hombre Lo único que no sé Tío O sea Tú eres que soy original Sí Pero que ahí no hay duda No lo sé Yo creo que sí A ver Yo creo que no creo que Esto es instrucción por detrás Es el manual La parte trasera Entiendo Sí La última hoja Que supongo que tendría alguna cosa en los dientes Y se arrancó un de esto Para hacerse un palillo El juego este El que no me gusta mucho El de Bajete Que me he comprado El nuevo de EA ¿No? Esto era una basura Tío Esto era una basura Me compré el de Mega Life Y este es una mierda Es eso Es justo exactamente el mismo Como ya sabes Que salió en USA Los nuevos Están en inglés Y este es Genesis Y ese pues es el que Es un juego Es un juego que Hostia Vamos fuertes Viste tu colección Pero claro No hace de mil pavos Tío Yo desde luego No contar conmigo El reto está muy alto Pero no No Hasta ahí no llego No yo tampoco Vamos fuertes ¿no Martins? ¿O qué tío? Está la cosa Sube y bajada Un full set O una cosa así Este te lo preparo Especialmente para ti tío Porque sé que hay un juego Que te gusta muchísimo Sé que te gusta muchísimo Que es el Shenmue ¿Quién te manda a meterte aquí? Se corta Se corta Y el que te traigo Te ayudará A estar siempre Con tu Shenmue En cualquier sitio Cualquier rato muerto Que tengas Te pegas una partidura El Shenmue Es la Trimcast La Trimcast Esto la conoces ¿Verdad? Pero esta Yo no sé Yo la había visto en blanco La negra yo no la tenía controlada El negro creo que nunca la he visto Yo tampoco Yo no la tenía controlada Dos mil cien euros Dos mil cien pagos Tío Trimcast completa El color negro Sega Creo que es una Modifican la de la Playstation ¿No? La pantallita Y modifican una Trimcast original En teoría Correcto Y puedes jugar portátil Y vamos a llevar Trimcast Estas se vendían por cuatro duros Esto es chinísimo Hace la hostia Se venía La blanca La negra Yo no he visto nunca Ninguna de color negro Se ve un poco chino Yo lo que dices Tú igual si lo veo un día Por cincuenta euros Pues me lo compraría Para hacer la gracia Pero Pero es chinísimo Hasta el maletín Aterciopelado chino Es cojón Es de asesino en serie Ahí llevan la mandunda Cuarenta y cuatro Sí, sí Totalmente Eso va por la calle Tío Y te dicen Madre mía ¿Dónde vas? Te detiene la policía No tiene el logo De Drimcast ¿No? No, no Yo creo que la carcasa La modifican El mando sí parece La carcasa la ha cogido esta Y dice Voy a hacerla más guay Ya verás La voy a hacer en negro Igual el tío se ha impreso Entreéis Ha pegado la vacilada aquí De una Drimcast La ha hecho La madre la ha cosido En el maletín Pero Fíjate aquí pone Como nueva Conserva hasta el protector De la pantalla Todo original Mando negro Transparente de Drimcast Con N Muy difícil de conseguir Es que el tío sabe No quiere poner Drimcast Porque luego Te le echan encima Drimcast Muy difícil de conseguir Más en un color negro Un artículo que no puede faltar En tu colección Pago por transferencia O bici Me entregan mano Tal, tal, tal ¿Tú qué opinas? ¿Te harías con ella? No 2.100 euros no Yo te digo Estas se vendían Muy tiradas de precios Hace muchos años Hace muchos años Podías conseguir una de estas Fácil Que en negro Nunca la había visto Y yo lo creo que No sé si Eso todo original Si lo dice Sea la verdad Pero No me haría cualquiera No, no Yo esto Nada Esto Yo cogería eso Y metería el semo Y lo todo a la basura A la basura A la orgánica A la orgánica Todo a la orgánica Y encima Que pensar Con esto nunca te quedarás tirado Da igual donde estés Una partidita Que podría abrir Y cerrar cajones O que ir a currar En un videojuego Me pondría el semo En todos lados Claro Lo que pasa es que 2.100 euros Tío 2.100 euros Tío Pero quien va a pagar 2.100 euros Es que yo Tú imagínate Un fan ultra tocho De drink Que pasada Yo lo quiero No veo a nadie Diciendo Hostia Esto 2.100 euros A lo mejor Estamos aquí hablando Por hablar Y a lo mejor Diciendo una persona No, pues estoy Su precio Pero yo no lo veo Yo no lo veo Además al tema De no ser oficial Es verdad que no es Tampoco sí o sí Pero quiero decir No es de SEGA Al final es chino Y tampoco fue muy extendido No es que puedas tener Un valor nostálgico No, no No tiene un valor Nostálgico ni nada O sea Es un día un coadricionista Que le falta un tema Así un poco más raro Pero igualmente El negro Digo yo No lo he visto De momento De lo que llevamos ¿Cuál dirías Que es el mejor? O sea A mí el escandinavo Me ha robado el corazón Escandinavo es que A mí el escandinavo Me tiene robado el corazón Con los celdas de VHS Es que tío El escandinavo es calidad ¿Eh? VHS se sabe a una currada Y de imprimir carátulas Tío Los celdas de VHS Son muy buenos Tío Encima Encima Sobre todo El de Nintendo El localina Que Dices Se lo ha deconstruido Porque ha imprimido El cartucho Es que Dices Eso lo has Marketado tú Tío Ha cogido la Esto lo ha puesto La típica foto Del link arriba Por abajo Retail Curso de Photoshop Online Curso de Photoshop Online Totalmente 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 Yo me diría Es eso Y la siguiente foto Por la siguiente foto Esta Esta No Eso Eso O sea Eso O sea Estamos hablando aquí Sin saber Porque son cosas Pero hostia Pero Ya verás tú Martix en los comentarios No tenéis ni idea Eso es un No tenéis ni idea Es un Sí, sí, sí Seguramente Es culpa suya Lo he engañado Antes de venir Bueno Pues ahí hemos tenido La trincas A mí me ha gustado El maletín El maletín Con las cintas VHS Dentro O sea La combinación Mola El logo De Trincas Trincas Cuadrado Es que ni la tipografía Time New Roman La han enchufado Ahí Sí Totalmente Eso sí El mando parece origen Parece Sí, el mando sí El mando sí que lo veo bien El mando sí que se parece Madre mía Madre mía Madre mía De controlar cosas raras Y el último Es lo que te he dicho Al principio Que siempre guardo El último artículo Un poquito Pues pensando las parejas Cosas así guays Para decorar Tenemos una De lo que he ido sacando En los otros episodios Tenemos un salón ya Tenemos un Fox MacLeod Tamaño real He visto Fox He visto Fox Fox MacLeod Una cabina De Boeing También Para los más Un bowser romántico Que hace luces Ah sí También lo he visto A mí me gustó El Fox MacLeod Me encantó El Fox MacLeod Es guapo Sí Super real Super real Tengo que darle puerta Al Chewbacca Y renovar un poco Mujer igual Este aún es de cartón ¿Sabes? Y el que traigo ahora Te va a ir bien Porque seguro A ti te ha pasado también Que con esta llamada La hora Oye que no me coges El teléfono Que tal y cual Esto Pues este Este te va a ir muy bien Tío Siempre localizado Y además con un diseño Guapísimo para el comedor Tío Le va a encantar Es este teléfono De Super Mario Bros Tío Este está guapo ¿Cómo con eso? Hostia Este está guapo Tío Realmente mola Realmente está muy guay Ojo Poca broma Este mola Está muy chulo A ver No hay más fotos Quiero ver más fotos Oficial de Nintendo Además Ahí está Míralo Ojo Ojo que vale esto Esto vale 1100 Igual no encaja Igual no encaja En el regalo De aniversario Pero bueno Igual creo que Laura No sé si me Pero hostia Pero un teléfono Hostia Pero esto tío Igual Laura No acaba de entender Un poco la inversión Pero yo que sé tío Es una cosa que Iría muy bien Vamos a ver las fotitos Realmente pone oficial La caja está trilladísima Está hecho una mierda Pero bueno Tú Lo que importa es el teléfono No funcionará Supongo que sí Tiene rellamada Tío Tiene Ringer and Pulse Eh Me voy a decir ahora Que tienes tu teléfono ¿Qué haces sin esto? Ahora te llaman a casa Y sin esto ya no es lo mismo Tío Los botones son estrellitas Tío Los botones son estrellitas ¿Lo ves o no? Sí Hostia Sí es verdad Eh Ojo cuidado Necesitamos esto para casa Y el logo de Mario Encima que me dices Está muy bien Lo veo barato Lo veo barato Martix Lo veo barato Barato me parece Pero es Barato me parece Y tiene un botón Para sacar el cable Y todo Por si Como las películas americanas Que te alejas con el cordón Tiene un botón Tío Es oficial ¿No? Supongo Pone oficial Pone oficial Sí sí Nintendo Si no lo ven Nintendo te demanda Sí sí En teoría Yo lo veo guapísimo Tío Lo veo Eh Eh Le voy a preguntarle a Laura Si me deja tener esto en casa Hostia Gira el Mario y todo Tío Lo tratando de Mario Esto Madre 1200 de los parato Me parece Sí Se habrá equivocado Le faltará un Se ha olvidado un cero Tío Se ha olvidado un cero Estrenar A estrenar parece ¿No? Hola tío Madre de la Como poli Como poli Lo peta chaval Sacas esto Como poli Esto nos pongo poli Revienta tío Anda que no La gente se va ¿Cómo saques esto? Sí sí Esto a Retroloven los probes Sí que le gustan estas jornitas así Esto a Retroloven se lo vendemos Se lo vendemos rápido Esto sí 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 Ya me podemos tangar a dos A Retroloven y a Peri con el de la Trimcast Con el de la Trimcast Lo tengo a dos menos No pero es bonito Mira le ponen Nintendo Ponen Nintendo of America en medio Eh pues poca broma eh Poca broma Esto cuando me ha Retroloven el vídeo Se lo chusca eh Bonito es ¿no? Bonito es Bonito es El precio Bueno Ya sabemos Yo lo compraría Lo que pasa es que sabes lo que pasa Que luego te cobran las aduanas Y estas mías Eso es lo malo tío Pero si no voy a hacer por las aduanas Yo me lo pillo tío Yo también El envío es que 79 Ahí ya Es moada tío El envío paso tío Pero Marti respira con tranquilidad Se aceptan devoluciones Tú lo pruebas Lo pruebo Si suena Si da tono Me lo quedo Si no Contesta nadie Lo devuelvo Si el sonido no es nítido Lo devuelves Vamos a ver que pone el tío por aquí A ver que dice ¿no? Hostia aquí pone Bueno para Mira como un gran regalo O para añadir la autorexión Ves si el tío no va No va desencaminado El tío no va Telefón azul Blondewell Vintage Del 90 Nueva estrenar Exacto El otro ya Es que acepta evoluciones Y demás You is lost From Dewells Vende joyas Es que vende joyas esta mujer Si si totalmente tío El tío vende joyas Pero joyas ya Los diamantes creo que son más baratos Si si Pero bueno Yo creo que se habría un poquito arriba Pero bueno No sé Pero no No está Es un item Si es realmente oficial Que lo parece también La verdad que poner el logo Es fácil Tinta de que sí La caja de mixta es un poco más Un poco bastante más trillada Este sí Este está Este está bien ¿Ha superado el escandinavo o no? No El escandinavo tiene un nivel Está arriba de todo O sea Escandinavo Nos sacan Nos sacan mucho Es que Hay que investigarlo Yo cuando vaya al Fumopoli Me voy a llevarte un escandinavo Me lo voy a comprar Ese no Buscaré otro que esté Que solo venga uno En vez de 8.000 Que me cueste 2.000 Pues está guapo Este me gustó Este hay que decirlo Que está guapo Pero claro El precio Se va un poquillo de mal Hay mucho Loco con estas juegos también ¿Verdad? Es lo mismo que te he dicho antes Con el full set Es un coleccionismo ya Tío Que yo ya no sé Si abres la veda A coleccionar esto A items ya Merchandising Y otras historias Ya es infinito Claro Entonces Pero bueno Que habrá gente Que sí se lo gasta A lo mejor No en ese ítem Concreto Pero sí que Hay gente Que llega a un nivel De colectionismo Y ya está Y para adelante Y ahora quiero Los celdas escandinavos Y también me los compro 8.000 Nada más 8.000 Claro Ya está Cómo ha caído Cómo ha caído Escandinavia Cómo ha caído La región La verdad es que sí La verdad es que Mira que eran No sé Está guapo Está guapo Está Muy bien tío Pues bueno Esto ha sido tu primer paso Por la madre que parió Al reto tío ¿Qué te ha parecido? Te lo has pasado bien Ha sido guay Me puedes invitar Todas las veces que quieras O sea Ningún problema Igual que tú me dijiste Cuando quieras Díbelo que estás ahí Tienes la llave El pase de oro Como el hormiguero Aquí igual Y joder Hemos decorado El salón Con esto Tenemos Items escandinavos Que desconocíamos Los dos al menos Ahí Yo me ha encantado El escandinavo Y luego está El de Saturn Que bueno El de Saturn Regular Era para calentar motores Que no te viniera Hasta poco arriba Desde el principio Y el Trincas Bueno pues Bueno Trincas El logo A mí la funda Era lo que más Me ha seducido La funda de Trincas Ha sido muy clave Y el maletín de asesino Bueno pues nada más Familia Dejadnos en los comentarios Un poquito Que os han parecido Los artículos de hoy Seguir a Martix A ver todo el tesoro del Echa Que supongo que ya lo seguís todos Pero si no Pues lo vais a pasar genial Darle ahí Todo el amor que podáis En el Fomopoli Intentaremos traer Algo escandinavo Las próximas veces ¿No Martix? Sí Para darle ahí al logo Sí, sí Hay que promoverlo Hay que promoverlo Y nada más familia Pues nos vemos en el próximo Capítulo de La madre que paría el retro Saludo Saludo Suscribíos ¡Cai no! ¡Gracias!